Buenos días amigas de Mujer Express, les saluda Salvador Vázquez de Fundación Fernando York. Hoy hemos salido de los estudios y los traigo a conocer el restaurante Sabores Vivos. Dentro de este restaurante pues la Fundación Fernando York tiene una pequeña tienda artesanal que tiene como nombre El Fruto de Dios. Así que los invito a que me acompañen a conocer todas las maravillas en el ámbito gastronómico y en el ámbito artesanal que tenemos para ustedes. La tienda El Fruto de Dios está abierta para todos aquellos artesanos jóvenes y todos aquellos artesanos consagrados que deseen vender y exponer sus productos artesanales. Aquí tenemos diferentes productos de artistas que van destacándose y lo invitamos a usted para que nos visite y vea todas las posibilidades que usted tiene de este pequeño país lleno de mucho talento artesanal. Dentro de nuestra tienda usted podrá encontrar productos de diferentes materiales, barro, madera, morro y así cada una de estas técnicas que hacen de El Salvador un lugar propio. Tenemos como les mencionaba al inicio artistas jóvenes que trabajan técnicas como el arte en vidrio. Tenemos artistas consagrados que trabajan en la técnica del tallado en madera como lo es Madeiros de El Salvador. Y también tenemos la línea exclusiva de Fernando Yorla que siempre nos ha caracterizado. También la tenemos disponible y también tenemos productos de barro traídos propiamente desde Hilo Vasco. Aquí usted encontrará todos aquellos productos que usted necesita para sus viajes o para decorar su hogar. Como puede ver tenemos bastante producto, tenemos también la posibilidad de poder hacerle los mejores precios del mercado artesanal. Porque todos estos productos están traídos exclusivamente para que usted nos visite y se lleve un poco de su tienda El Fruto de Dios. Ya conocimos un poco de la tienda El Fruto de Dios. Así que la invitación está cordialmente hecha para que nos visite y apoye a este esfuerzo que como Fundación Fernando Yorla estamos realizando en pro del arte salvadoreño. Ahora le voy a dar paso a Carlos Rutia para que nos cuente un poco sobre el restaurante Sabores Vivos, las actividades que aquí también se realizan y toda la riqueza gastronómica que podemos encontrar en este restaurante con un toque salvadoreño. Este plato es una rigua que viene acompañada con crema. Este platillo lo encontramos en el menú en los antojitos de la milpa, en el que también podemos encontrar el elote salcochado. En este plato tenemos el atol de elote que es de los platillos que más nos piden aquí en Sabores Vivos. Está servido como tradicionalmente se hace en un morro sentado en un yagual pequeño. Este plato de desayuno es el que llamamos en Sabores Vivos ese tamalito. Lleva el tradicional tamal de las cañas, un huevo estrellado o puede ser revuelto con tomatadas salvadoreñas, queso fresco y frijolito frito. Estos desayunos también están disponibles para los eventos que realizamos de primera comunión, de desayunos empresariales. Y lo que no podía faltar en nuestro menú, nuestras tradicionales pupusas. Tenemos de maíz y también de arroz en todas las variedades de ayote, de jalapeño. Tenemos la pupusa especial de la casa que se llama pupusa de sabores, que es una mezcla de vegetales con queso, las tradicionales que son las revueltas, las de frijol con queso. Todos nuestros productos pueden también pedirlos a domicilio con Gourmet Express. O llamar a nuestro restaurante al 22-23-2315 para hacer sus pedidos y nosotros poder atenderlos. Será un placer que nos visiten. Recuerde visitarnos en Sabores Vivos, estamos abiertos de lunes a domingo en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Estamos ubicados en Avenida Olímpica y 67, Avenida Sur, número 3441. Los esperamos en un lugar donde las artesanías y la gastronomía se convierten en una sola para darnos ese toque especial.